Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar imágenes de una nueva figura de Transformers Studio Series y se trata de Transformers Studio Series 86 Perceptor y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver a este Perceptor en su modo robot es una, obviamente en su imagen promocional vamos a pasar a la siguiente imagen y bueno, y acá podemos ver a un trabajador de Hasbro analizando la figura prototipo de este Perceptor bueno, y acá podemos ver a otros trabajadores de Hasbro analizando lo que es el empaque, la caja de este Perceptor bueno, y acá podemos verlo en su modo alterno, el cual como todos sabemos es un microscopio bueno, y acá está su segundo modo alterno, el cual es un tanque Cybertroniano bueno, y acá podemos ver el mismo trabajador de la Hasbro que está analizando el, como decirlo esto, el prototipo de esta figura bueno, y acá podemos ver que están analizando el, 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 el modo alterno de este Perceptor que como todos sabemos es un microscopio bueno, y acá están analizando el segundo modo alterno de esta figura pero en su versión prototipo bueno, y acá están analizando otra, otra figura más bueno, el otro modo alterno, el del tanque Cybertroniano bueno, y aquí analizan lo que es la parte posterior de esta, del empaque de la caja de esta figura bueno, y esa era toda la imagen y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao bueno, y acá está listo